Porque nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, el Dios que habla, Apurímac, cumple 144 años de historia. La Municipalidad Provincial de Abancay, conformada por el Alcalde, Regidores y Trabajadores Ediles, elevamos nuestra voz jubilosa para rendir homenaje a la tierra que nos vio nacer. Preservando nuestra cultura y forjando un futuro prometedor, asumimos la tarea por hacerte grande. Siete provincias, un solo compromiso, el desarrollo. Abancay, Antahuaylas, Chincheros, Antabamba, Cotabambas, Aymaraes y Grau celebran este nuevo aniversario. ¡Feliz 144 aniversario Apurímac! Te saludan tus hijos. Municipalidad Provincial de Abancay, la fuerza del desarrollo.